Y le voy a hacer una pequeña pregunta, ¿a cuántos kilómetros por hora puede circular en una zona escolar? A 25. Correcto, gracias, que la haya ido. Este fue el trabajo que realizaron los niños de la escuela Barrio Alemania en Palmar Norte de Osa. Los pequeños se lanzaron a las calles junto con la policía de tránsito para enviar un mensaje de prevención para los conductores en especial. Ahora que comienzan las vacaciones de medio año, las autoridades de tránsito y de educación de este centro educativo destacaron lo importante de estos trabajos especiales y el mensaje que envían estos muchachos. Un operativo preventivo donde estos niños están tratando de concientizar a los conductores, entregándoles un mensaje verbal y también por escrito, para recordarles que vienen las vacaciones de medio año o de medio periodo donde deben tomar conciencia y tratar de respetar tanto las señales de tránsito como no exceder los límites de velocidad, evitar la química de alcohol con el volante para que podamos disfrutar tranquilamente. Sí, correcto, hoy nos encontramos por acá en esta ruta brindando consejos a los conductores, ya que se nos acercan las vacaciones, ¿verdad? Y lo que queremos prevenir son accidentes durante esas vacaciones, que salgan a disfrutar pero que lo hagan responsablemente. ¿Qué opinan los conductores de estos tipos de operativo y los consejos que brindan estos niños? Iniciativa, la verdad, tratar de concientizar a los conductores, ¿verdad? A respetar los límites de velocidad y a evitar el consumo de alcohol cuando se maneja. Yo creo que eso es muy bueno, hacer conciencia sobre el asunto, porque la verdad que cada día el motociclista, algunos se pasan de su velocidad, de sus cosas, pero la mayor parte también son imprudentes, la velocidad, el licor, las drogas, pero es muy bueno hacer conciencia de eso. Y es que el mensaje es claro por parte de los alumnos de la Escuela Barrio Alemania, que participaron en esta interesante actividad. Una de ellas es Keren Fernández. Estamos en un momento pidiendo que nos respeten a nosotros, los niños, porque nosotros somos el futuro de Costa Rica, lo que puede ser que ese país crezca. También que los conductores, los que toman, no manejen, porque en su casa los esperan, ellos los aman. También que anden las sillas con los pendientes, porque son niños y ellos, porque la verdad es que son más importantes que le pongan un padre a un niño, es que le pongan el cinturón de seguridad para que no hagan ningún accidente, porque somos el futuro de Costa Rica, como acaba de decir, somos los niños que podemos venir y decirle al país cuánto puede crecer este país. La policía de tránsito estará muy vigilante desde este viernes, cuando miles de niños y jóvenes comiencen su etapa de vacaciones de medio periodo.